La Intendencia está trabajando en los análisis de agua de la cuenca, dan todo bien. El agua que la UGD está bombeando y la que está distribuyendo está de buena calidad, no tiene problemas. En esta época siempre es la época que se nota más el avance de la cianobacteria, porque se crían con el calor y ahora ya, sobre fines del verano, es cuando más aparecen. Yo fui a Montevideo ayer y me sorprendió la costa como estaba, la playa Malvín, la Punta Gorda, todo eso estaba verde en la orilla, no lo había visto nunca en Montevideo. En la Laguna del Sauce a veces hay verdín, en este momento no tenemos problema, el agua está bien cristalina, está bien limpia y el agua que succiona la OCE está de buena calidad y el agua que sale de la planta está de buena calidad. Están trabajando con el ojo atento.